¿Cómo sentarse adecuadamente? 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 ¿Cómo fue enfrentarlo con la familia? ¿Enfrentarlos con sí mismas? ¿Enfrentarlo con la sociedad? Los cinco primeros relatos se van a ganar una playera de Generación Trans y nos van a mandar a través del correo a contacto arroba generación trans su relato y si pueden una foto también para conocerlas y obviamente las ganadoras van a subirse a la página de Generación Trans. No olviden visitarnos en www.generaciontrans, en Facebook, en Twitter, darle me gusta y suscribirse a nuestros videos de YouTube. Pues bien, esperamos sus cartas, no dejen de enviárnoslas, nos están llegando muchísimos correos y esperamos más comentarios acerca de las cápsulas que desean, los temas que desean ustedes ver en los videos. Se despide de ustedes su amiga Jimena dos Santos y los veo en la siguiente cápsula de Generación Trans. Un beso, adiós.